¡Hey gente! ¿Cómo están? Mi nombre es Jay Banta y esto es el desafío diario para el día de hoy, 16 de julio del 2015. Ok, jugar desafío diario. Por cierto, en mi tiempo libre he podido sacar más jugadores, entonces ahora tenemos a este Ciclope raro, el robot, Espelonki nuevo, rojo, verde, azul, Skullin, esta muchacha amarilla que creo que no la tenía antes. Ese tipo ya lo teníamos y este mariachi verde, aparte de ese, no sé, Ice Clamber. Esa como estudiante y un vikingo, un Boy Scout, no tengo ni idea cuántos habían visto, no tengo ni idea hace cuántos se los había enseñado. Pero el día de ayer fue cuando saqué todos estos, bueno saqué la mayoría, después de estas vacaciones bien merecidas. ¿Qué ocupaba darme? Yo como una semana sin subir videos y es porque andaba de vacaciones. Estas vacaciones... Realmente no me acuerdo cuánto tiempo lleva sin haberme tomado unas vacaciones. Ok, por acá, con cuidado. No, no me voy a poner la música, perdón. Ayuda de opciones, configuración. Configuración. Que bien el juego, ahí está. Tal vez quedó muy alta la ayuda, la ayuda, la música. Bueno, sí, no me acuerdo cuánto tiempo lleva sin tomar unas vacaciones. Ah, y la verdad, la bien la pena... Ah, no, nada más quiero reanudar el juego, reanudar el juego. La verdad, vale un montón la pena tomarse vacaciones. Esto porque... ¿Cuándo, cuándo? No tengo ni idea. El punto es este. A mí las vacaciones siempre me han parecido como algo innecesario. No como estrictamente innecesario, pero... Lo que quiero decir es que el... Aun cuando llevo varios años trabajando, nunca pensé como... Bueno, podemos ir para abajo también. No sé por qué no se me ocurrió eso cuando saliendo con esa trampa. Cuando estaba trabajando nunca tomé vacaciones porque me pareció que era un desperdicio de dinero. La verdad, era como... Ok, vamos a viajar y que aprendo de eso, que gano de esto. Cosas por el estilo. Y realmente haberme tomado esas vacaciones fue una semana que fui a la playa. Es de lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo. Ya saben, dormido en un colchón completamente nuevo. Que es otro de los pequeños lujos. Esa es la diferencia de que hay esos pequeños lujos. Pequeños lujos que me estaban negando ya. Como ir a la playa, meterme a una piscina. Dormir en un colchón nuevo. Cosas por el estilo. Al menos yo nunca pienso en ello como que sea necesario. Nada más lo veo como una opción más. Créanme que eres necesario. Odio cuando hago eso. Ay, odio cuando hago eso. Perdí dos de vida nada más por el descuidado. Ok, ¿cómo vamos a hacer esto? Hay que salvar a las de ahí abajo, así que. Vamos a bajar por acá. Por cierto, estaba viendo que el espelonco original lo habían hecho en Game Maker. Es algo super cool. Porque Game Maker es super fácil de usar. Y yo estoy intentando hacer algo con... En mi tiempo libre estoy intentando crear videojuegos. He estado practicando modelaje 3D y animación de sprites. Caso por el estilo. Y creo que el... Que saber que es lo que lo hicieron en Game Maker. Le da un montón de voz y voto a Game Maker. Que es una aplicación para hacer juegos. Que la mayoría de la gente simplemente... O la mayoría de los desarrolladores simplemente no piensan muy en alto de Game Maker. Esto porque es muy fácil de usar. O tiene muchas opciones para que uno evite usar... Ah, evite programar. Está diseñado de una manera en cual uno simplemente puede utilizar como un drag and drop menu. Que hace que uno... Ok, por acá abajo. Ahí es literalmente lo mismo que había en la tienda anterior. Se dio en cuenta. Pero igual vamos a ver si podemos hacer esto. Ok, podemos comprar cuerdas. Podemos comprar los lentes ya. ¿Por qué no? Son cool. Me gustaría que se vieran en el personaje. Ya que no... Tengo los lentes puestos. Vamos a comprar esto. Vamos a comprar esto. Vamos a comprar todo la verdad. Que eso no fue una buena idea. Casi nunca usos estos zapatos de resortes. Y saltan un montón. No me he dado cuenta. Pero tenemos zapatos de resortes. Zapatos típicos lentes. Y el guante de baseball. ¿Cierto? Vamos a ver que por acá. Con cuidado que no nos... Con cuidado digo. ¿Dónde está? Aparentemente la ya no está en ese nivel. ¿Quién sabe qué pasó con esa jarra? O con esa vasija. La jarra está algo distinto. No puede ser. Me resbalé. Ok. Este es el fin del capítulo de hoy. 15.400 dólares. Salvé atrás de mis eras. Porque creo que todavía está en el nivel número 3. Y eso es... El fin de la historia. Antes de irme. Me gustaría hablar de un par de cosas. Uno. Hoy voy a celebrar compras de mi hermana. Lo cual es super cool. Dos. En tres días mi hermana va a tener a su bebé. Que se va a llamar Sofía Belén. Lo cual es aún más cool. Voy a ser tío. Me tomé esas vacaciones que me hacían un montón de falta. Y ustedes deben tomarse también esas vacaciones. Darse pequeños lujos. Ya hay un montón de gente que... Se da pequeños lujos. Pero niega unos que son un poco más grandes. Digamos. Yo siempre he sido una persona que... Ok. Me va a comprar un teclado mecánico. Me va a comprar un mouse de gamer. Pero... Cosas que tal vez uno no pensaría. Digamos. A mí no me gustaría ir a la playa. Pero haber ido a la playa. Sin la compu. Y desestasarme del todo. Vale la pena. Le recomiendo que intenten hacer cosas que nunca hacen. Mi nombre es Jay Banta. Contáctenme en Twitter. Recuerden cuando los quiero. Chao. Chao. Chao.